Bienvenido a una lección sobre cómo determinar los mínimos cuadrados soluciones a la matriz de ecuaciones A por el vector X es igual al vector B. Supongamos que la matriz A veces el vector X es igual al vector B no tiene solución. No podemos calcular una solución aproximada determinando la solución de mínimos cuadrados. Mirando el teorema de abajo, si dejamos que A sea una m por n matriz, y dejar que el vector B sea un vector en RM, una solución de mínimos cuadrados de la matriz A por el vector X es igual al vector B. Son las soluciones a la transposición A veces A veces, vector X igual a transposición multiplicado por el vector B. Así que observe cómo simplemente multiplica los lados de la ecuación por la transposición A para calcular una solución de mínimos cuadrados. Paso 1 Calculamos A transpuesta por A, y A transposición multiplicado por el vector B. Paso 2 Formamos un aumento matriz para la ecuación A transponer A por el vector X, igual a transponer por el vector B, y escribir la matriz aumentada en forma escalonada de filas reducidas. Paso 3 La solución es una solución de mínimos cuadrados. Veamos un ejemplo. Encontremos las soluciones de mínimos cuadrados para la matriz A por vector X es igual al vector B, donde la matriz A es la dado una matriz de 3 por 2, y el vector B es el vector 6, 0, 0. Primero verifiquemos que hay ninguna solución a la ecuación A por el vector X es igual al vector B, donde la ecuación matricial correspondiente sería la ecuación que se muestra aquí a la derecha. Para tratar de resolver esto, escribe la matriz aumentada donde la primera fila es 0, 6, 1, la segunda fila es 1, 1, 0 y la tercera fila es 2, 1, 0, que vemos aquí. Ya he escrito esto en forma escalonada de filas reducidas. Recuerde que la primera columna serían los coeficientes de X1, la segunda columna serían los coeficientes de X2, tercera columna serían las constantes. Observe que tenemos un contradicción en la fila 3. La tercera fila indica que 0 es igual a 1 que, por supuesto, no es cierto, que verifica la ecuación A por el vector X es igual a el vector B no tiene solución. Así que ahora para encontrar la solución de mínimos cuadrados necesitamos encontrar a transposición por A, así como a transposición por vector B. Recuerde encontrar a transposición, tomamos la primera matriz de columna A, y esto se convierte en el primera fila de la transposición A, y la segunda columna de la matriz A se convierte en la segunda fila de la transposición A Así que ahora tenemos que encontrar a transposición multiplicada por A, que ya he hecho aquí, el resultado es la matriz de 2 por 2 donde la primera fila es 5, 3, la segunda fila es 3, 3. Puede que quieras hacer una pausa. Y verifica este producto. A continuación, encontramos a transposición multiplicada por el vector B, que de nuevo ya he hecho aquí. El resultado es el vector escrito como una matriz de columnas con entrada 0, 6. Así que ahora que tenemos a transposición por A, así como a transposición por vector B, el paso 2 es configurar y resuelve la ecuación a transposición por A por vector X. Igual a transposición multiplicada por el vector B, lo que nos da la siguiente ecuación matricial. A continuación escribimos el matriz aumentada correspondiente, y escribir la matriz aumentada en forma escalonada de filas reducidas. Entonces, para la matriz aumentada, la primera fila es 5, 3, 0, la segunda fila es 3, 3, 6. Con la matriz aumentada en forma escalonada de fila reducida, observe que X1 es igual a negativo 3, X2 es igual a 5. Y, por lo tanto, la solución de mínimos cuadrados es el vector negativo 3, 5. En lugar de usar el vector X con la solución de mínimos cuadrados, a menudo usamos una notación diferente. En este caso, voy para usar el vector Xat. Así que los mínimos cuadrados la solución es Xat igual al vector negativo 3, 5. Recuerde esta solución minimiza la distancia desde matriz a veces el vector X sombrero a vector B. Volviendo al original problema por un momento, si hubiera una solución a la matriz de ecuaciones A por el vector X igual al vector B, habría habido un vector X1X2 o una matriz A por el vector X1X2 es igual al vector 6, 0, 0. Como no había solución, encontramos la solución de mínimos cuadrados que nos dio la solución aproximada del vector Xat igual al vector negativo 3, 5. Observe que la matriz A por el vector Xat es igual al vector 5, 2, 1, no el vector 6, 0, 0. La siguiente pregunta podría ser, ¿qué tan cerca está el vector 5, 2, 1 del vector 6, 0, 0? Podríamos determinar esto por determinar la magnitud de la diferencia del vector B, y el vector resultante de matrix A times vector Xat que es el vector 5, 2, 1, lo que nos da la magnitud de la diferencia del vector 6, 0, 0, y el vector 5, 2, 1 que da como resultado la raíz cuadrada 6. Esto indica que el vector 5, 2, 1 es la raíz cuadrada de 6 unidades del vector 6, 0, 0. Echemos un vistazo a esto gráficamente. Primero, el plano morado es el espacio de columnas de la matriz A, donde el vector V1 es el vector de la primera columna, el vector 0, 1, 2, y el vector V2 es el vector de la segunda columna, el vector 1, 1, 1. El punto rojo es el punto terminal del vector B, el vector 6, 0, 0 y el punto azul es el punto terminal del vector resultante de la matriz A multiplicado por el vector Xat, que es el vector 5, 2, 1. También podemos decir que el vector 5, 2, 1, donde el vector resultante de la matriz A vector de tiempos X que es igual al vector B proyectado en el espacio de columna de la matriz A, hay de nuevo la distancia desde el vector 5, 2, 1. Y el vector B es igual a esta distancia de aquí, la raíz cuadrada de 6. Así que, de nuevo, los mínimos cuadrados solución minimiza la distancia desde la matriz A vector B y los componentes del vector B menos la matriz A por el vector Xat es igual al vector B menos la proyección del vector B en el espacio de columnas de la matriz A, que también es igual a la proyección del vector B en el complemento ortogonal del espacio de columna de la matriz A. Espero que te haya resultado útil.